Hit-trip, hit-trip ya llegó, sus historias a contar. La alegría y diversión nunca se terminarán. La carrera comenzó, nuestros amigos correrán. Aventura y buen humor, todos vamos a ganar. Con hit-trip y hit-trip, usted divertirá. Con esta canción, la risa sonará. Por eso vamos a cantar, la diversión va a comenzar. Estos cantos nos harán la tristeza olvidar. Hit-trip, hit-trip ya llegó, sus historias a contar. La alegría y diversión, aquí están y las vamos a disfrutar. Los mellizos siameses. ¿Puedo servirle en algo? No, gracias. Creo que me serviré yo mismo. ¡Hit-trip! ¡Otra vez! ¡Hit-trip! ¡Hit-trip! ¡Vuelven! ¡Oh, no! Oh, Hit-trip, mira lo que has hecho. ¡Déjalo en paz! ¡Él no ha hecho nada! ¿No ha hecho nada? Vaya, él es completamente responsable de la condición de ese pobre hombre. Mira, tú te llevaste ese pescado sin pagar por él. Siempre te llevas pescado sin pagar. Pero ahora estás pagando por eso, ¿verdad, Hit-trip? Oye, no escuches a ese tipo. Toma el pescado y vámonos. Siempre estás haciendo cosas malas, Hit-trip. Robas pescado, peleas, derramas la basura. Y generalmente eres un gato muy malo. ¡Por Dios, Hit-trip! ¿Qué va a hacer de ti? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Hit-trip! ¡Hit-trip! ¡No! Nos sentimos felices de ver que usted está bien. Hit-trip quería venir y decirle personalmente que nunca más lo volverá a molestar. Es verdad. Hit-trip está tomando un nuevo camino. Va a ser un buen gato de ahora en adelante. ¡Hit-trip! 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 ¡Oiga, señor lechero! ¡No se preocupe! ¡Hit-trip ha cambiado mucho! ¡No lo volverá a molestar nunca más! ¡Gracias, Hit-trip! ¡Hit-trip! ¡Oh, no! ¡Hit-trip! ¡Hola, Spike, viejo amigo! ¿Es un día hermoso, verdad, Spike? Sí, claro. Lo que tú digas, Hit-trip. ¡Hasta luego, amigo! ¡Oh, hermano querido! Parece que una vez más se nos ha mostrado el camino de la libertad. Sí, hermano querido. Y no deberíamos desperdiciar el menor momento. ¡Qué agradable es no tener que preocuparme! ¿Por qué ese gato gordo y anaranjado se roba mi pescado otra vez? No sé quién es ese gato gordo y anaranjado, hermano. Pero quizás deba cuidarse de... ¡Los bellizos y a veces! ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Ah, mi buen hermano! ¡Hue un bocadillo delicioso! ¿Qué te parece si salimos y nos los divertimos? ¡Ah, gordiflón! ¡Estás a punto de luchar contra... ¡Los bellizos y a veces! ¡Vamos, vamos! ¡Los voy a destrozar! ¡Oh, parece que esos dos gatos se están apoderando del territorio de Heathcliff! Vaya, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema? ¿Qué cuál es el problema? Todo este pobre pueblo está siendo destruido por su gato. ¡Hitley! ¿Ah? Me pregunto qué será todo este tumulto. ¡Allí está! Gracias por venir. Adiós. ¡Abran la puerta! Sé que habías aprendido la lección, Heathcliff, pero creo que me equivoqué. Ahora sal de mi vista. Vamos. Oye, Heathcliff, ¿por qué estás tan deprimido? No puedo creerlo. He sido bueno por todo un día y aún así todos me culpan de sus problemas. Creo que alguien está tratando de incriminarme. Son otros, no nosotros. Sí, hay dos gatos nuevos en el vecindario. Y vaya si son rudos. ¿Dos gatos nuevos? Bueno, eso aclara la situación. ¡Ah, hermano querido! Parece que se acerca a nosotros una diversión mayor. ¡Un gato tonto con un sombrero tonto! ¡Ah! ¡Mira lo que estoy viendo, gatito! ¡Qué malo! Semejante conducta es totalmente inaceptable. Debo enseñarles buenos modales. Tome. ¡Oh! ¿Enseñar los modales, eh, gato tonto? ¿Estás a punto de pelear con... ¡Los Muestros 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 Muestros! ¿Y ustedes están a punto de enfrentarse con... ¡Hitcliff! ¡Ya! 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 ¡Eleaste valientemente! ¡Pero perdiste! No puede luchar contra ese par Heathcliff no va a hacer nada a menos que reciba ayuda Y yo voy a hacerlo Él es valiente, pero no es muy fuerte ¡Igual que ustedes dos! ¡Vamos! Ahora estás acabado, gato gordo y anaranjado Has sido empaquetado por... ¡Los mechizos y a veces! ¿Empaquetado? ¡Nunca! Todavía falta mucho para eso Espero que esto funcione Esto me pasa por comportarme bien Gracias, Héctor, me haré cargo desde aquí ¡Ay, ya, ya! ¡Oh, gato gordo y anaranjado! ¡Parece que has empaquetado a... ¡Los mechizos y a veces! Sí, eso fue porque han despertado la terrible furia de Heathcliff y... ¡Los gatos de gallo! Unas últimas palabras antes que pronuncie la sentencia ¡Sí, gato gordo y anaranjado y anaranjado! ¡Nos has vencido esta vez! Recuerda que prometiste ser un buen gato de ahora en adelante ¡Vamos, Heathcliff! ¡Has tratado de ser un buen gato y qué has conseguido! ¿Qué me dices, amigo? ¡Sacúdete a ese aguafiestas y vamos a divertirnos! ¡Vamos! ¡Habanda en adelante! ¡Habanda en adelante! ¡Es un gato en un millón! ¡Sin duda alguna! El paso mongo Yo sé que ustedes pueden sentirlo Tengo un fantástico ritmo Oye, jefe, escucha esto ¡Quiau! Queridos amigos, les habla su felino divino Chewy Kelp Sujétense a sus colas porque seré el anfitrión del concurso de BreakTax Con los mayores premios ¿Dónde? En el Club de las Piales Altarinas El primer premio es el suministro por un año de comida para gatos ¡Yay, yupi! ¡Guau! 12 meses de comida Y Poeta lo ganará para nosotros Dame un descanso, Pancho En serio Del modo en que bailas, creo que no perderemos No quiero ser engreído Pero bailando soy un tiro ¡Muy bien! Las pruebas para el concurso de BreakTax son esta noche ¡Vayan pronto si no son locos! ¡Vamos, Poeta! ¡Debemos empezar a practicar! ¡Bailaremos en las pieles! ¡Bailaremos en las pieles! ¡Tú traes mala suerte, Mongo! No quiero verte cerca del Club de Pieles Ni hoy, ni nunca ¡Ay, no! ¡Más no! ¡Más no! Oigan, me pregunto por qué se preocupan tanto Si logro colarme en el Pieles Altarinas Quizá puedan derechar las cosas Los chicos nunca me reconocerán con este disfraz Sí, mi serie de concurso es muy interesante Sí, sí, sí No hay que perdérselo por nada De todo el día Si no Vamos a ver ¡Meow! Escuchen, gatos bailarines Este es su disyoki Chewy Kelp ¡Aullando! Que ya comienzan las pruebas para el concurso de baile ¡Muy bien! Rizos blancos y sus mellizos ¡Muestren lo suyo! ¡Bravo! ¡Bravo, Rizos blancos! ¡Bravo, muy bien! ¡Bravo, Rizos blancos! ¡Bravo, rizos blancos! ¡Bravo, rizos blancos! ¡Bravo, rizos blancos! ¿Ese gordo con rizos está bailando o volando cometas? ¿El proceso de eliminación Rizos está en camino al círculo de los ganadores? ¡Bravo, rizos blancos! Se unirá a los otros dos clasificados, el señor y la señora Rob Serling. ¡Ve a la gente que aplauda fuerte! ¡Porque el poeta va a vencerle! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Disculpe! ¡Por aquí no! ¡Miren amigos! ¡Disfruten de un loco y nuevo paso de baile! ¡Yahú! ¡Es el Paso Mongo! ¡Auxilio! ¡Es el Paso Mongo! ¡Es el Paso Mongo! ¡Mongo! ¡Has ganado tu pase directo al Círculo de los Ganadores! ¡Yo no puedo creer lo que acabo de ver! ¡Ese pesado me ha ganado! Pronto, debemos ponerlo en condiciones para la gran final. ¿Y qué pasa conmigo? Oye, haz las cosas bien y te permitiremos que le enseñes a Mongo unos pasos nuevos. ¡Ahora que estás eliminado, ¿de verdad me vas a enseñar a bailar? ¿Eliminado? ¡Mongo, tú no me has ganado! ¡Una elección le he dado! ¿Sabes qué necesita, Mongo? Un milagro. Creo que un traje con lentejuelas servirá. Por lo menos lucirá muy bien. ¡Miren! ¡Aceite caliente! ¡Ahora puedes deslizarte hacia el triunfo! ¡Es hora de que empieces! ¡Está siendo tarde y tiene que empezar ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, no me voy! ¡Y ya comienza el gran concurso! ¡Nuestro primer concursante es Rizos Blancos! ¿Quién es? ¡Mongo! Necesito tu ayuda. ¿Qué te pasa, Rohn? Me desmayé. ¿Te sientes mejor? A veces sucede eso porque no es cédico. Es nuestra última oportunidad de ganar. Significa mucho para nosotros. Si no ganamos este concurso, nuestros sueños habrán terminado. ¡No llores, por favor! ¡Yo pensaré en algo! ¡Y ahora el próximo concursante! ¡Yahú! ¡El inventor del paso Mongo en persona! ¡Mongo! ¡Dije Mongo! ¡El paso Mongo! ¿Por qué se tarda ese payaso? ¡El paso Mongo! ¡El paso Mongo! ¡Bien, trago! Pero vi una oruga gran y gordota. Ahora puedes ver que soy mariposota. ¡Ese no es el paso Mongo! ¡Aire flotaré tu dolor! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fue tan malo que no tendré que hacer trampas para ganarle! ¡Después de tanto esfuerzo! ¡Lo arruinaste en un momento! Mariposa, ¿eh? Ah, puedo explicártelo todo, Riffito Y ahora, nuestro último concursante ¡Gandes estrellas, Beryl y Rob Serling! ¡Visten nuestro traje! Ah, bueno, amigo ¡Mire! ¡Va a sepultar a los Serling! ¡Un momento! ¡Tenés el tramposo! Oye, estás haciendo una cosa muy mala ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y ahora, los gatitos! ¡Vamos, superhisto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, Lidia, Rob Serling! Mejor me escondo de los muchachos hasta que las cosas se enfríen ¡Ya lo sé! Me acostaré y fingiré haber sido golpeado por este saco de arena ¿Dónde estará ese cabeza hueca de Mongo? Cuando lo pueda atrapar, sin piel se va a quedar Fuera de allí, bailarincitos Voy a bailar un bossa nova en la cara de Mongo Ustedes no pondrán un dedo sobre Mongo ¡Está bien! ¡Le pondremos todo el puño! Mongo nos dio su traje cuando supo que necesitábamos ganar ¡Nunca ha habido un gato mejor! Nos gustaría dejar las cosas así, si acaso me entienden ¡Vaya! ¿Mongo hizo eso? ¡Pero si él no tiene sesos! ¡Pero si sentimientos! ¡Vamos, amigos! ¡Disculpémonos con Mongo! ¡Mongo! ¡Está herido! ¡Este saco de arena lo golpeó! El gran tonto siempre fue débil de la cabeza ¡Despierta, Mongo! ¡Tienes que ponerte bien! ¡Hola! ¿Todavía están enfadados conmigo? ¡No! ¡Claro que no! ¡Ay, qué bueno! ¡Entonces me van a comprar un helado! ¡Me muero de hambre! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hip, hurra! ¡Ay! ¡Cómo me adora la gente chiquita! ¡Ahí! Cuando han elegido a un perro como mascota Lo primero en que deben pensar es en el tamaño de él Los perros muy grandes pueden asustar a los niños pequeños E incluso pueden hacernos daños y los muerden Los perros pequeños no son recomendados como mascotas porque son frágiles para jugar con los niños Pero un perro mediano es el adecuado ¡Hip, hip, 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 ya llegó! Sus historias a contar La alegría y la diversión nunca se terminarán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!